Cariño, todo estará bien cuando sea necesario Veo lo que nadie ve, lo que escondes en tu armarillo Eres una megaluz, tamaño de dinosaurio Matrimonio en Cadaqués y a la playa a diario Vendo un patrón que se repite aquí por dentro Una canción de depresión con mil intentos Y me lleva al infierno tan solo en dos minutos de tiempo Que me queman por momentos No encuentro la paz, por eso no puedes estar Con este diablo enfermo que se ahoga dentro de estos versos Cariño, todo estará bien cuando sea necesario Veo lo que nadie ve, lo que escondes en tu armarillo Eres una megaluz, tamaño de virus Habio matrimonio en Cadaqués y a la playa a diario Tengo una familia que no me cabe en el pecho Y cantidad de amores que están en barbecho Pero tú eres la mía, la sangre fría que quita mi aliento Y me quema por momentos No encuentro la paz, por eso no puedes estar Con este diablo enfermo que se ahoga dentro de estos versos Cariño, todo estará bien cuando sea necesario Veo lo que nadie ve, lo que escondes en tu armarillo Eres una megaluz, tamaño de virus Habio matrimonio en Cadaqués y a la playa a diario Todo estará bien cuando sea necesario Veo lo que nadie ve, lo que escondes en tu armarillo Eres una megaluz, tamaño de virus Habio matrimonio en Cadaqués y a la playa a diario A la playa, aria, aria